Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Hola, hola. Seguro que ya has visto el chaleco tejido a palitos. Sí, lo buscas dentro del canal, chaleco tejido a palitos. Es un chaleco que ha gustado mucho por el punto falso inglés y también por la forma como llevaba el cuello. Este lo hice en talla large porque el anterior era talla small. Puedes creer que con los mismos puntos, con los mismos pasos, solamente poniéndole una pretina, haciéndole un cuello más ancho, cambia el modelo, yo lo veo, también bonito, especial para mí que soy gordita. Ahí te dejo los pasos. Este chaleco voy a necesitar una lana gruesa, este cisne, cisne verona. Y es número 5. 450 gramos me alcanza. Voy a trabajar con un palito número 10. Circular, recto, la que tengas está bien. Voy a necesitar un centímetro y la tijera. Empezaré poniendo puntos de la manera que sabes. Yo normalmente enrosco mi palito y cuento cuántos puntos necesito. Tú hazlo de la forma como sabes y a poner 82 puntos. Yo lo hago así. Acá tengo los 82 puntos, entonces ahora vamos a hacer un nudo, aseguramos. Y con la lana que sobra vamos a hacerle algo así, un moño, algo que nos recuerde que esta va a ser nuestra primera carrera. Y empezamos a tejer 3 puntos en revés. Aquí. 1, 2 revés. Y con esto es 3 revés. Ahora el punto que sigue es derecho, pasamos la lana atrás y ponemos aquí el punto derecho. Estos son los 4 puntos que vamos a ir repitiendo. 3 revés, 1 derecho, 3 revés, 1 derecho. Todos los 82 puntos, ¿eh? Nos encontramos acá. Acá tenemos 3 revés y estos son los 3 últimos puntos. Acá tengo 79 puntos. Este es el número 80 que me toca hacer en derecho. Y la primera carrera se va a terminar con 2 revés. 1 revés y 2 revés. Ahora, la segunda carrera, como todas las carreras pares, vamos a empezar a labrar con un punto derecho. Y recién ahí vamos a hacer 3 revés. Todas las carreras pares se empieza igual. Un derecho y ahora viene 3 revés. Y otra vez que nos toca, derecho. Un derecho. Y seguimos con 3 revés. 3 revés. Y si te das cuenta, estoy en el punto número 80. Este punto, 81 va en derecho y el 82 va en revés. Así termino la segunda carrera. Todas las carreras pares van a ser así. Las carreras impares. Y cómo vas a diferenciar cuál es par y cuál es impar. Yo por eso le dejo un moño bien grande, que es donde iniciamos. Entonces, la carrera 1, 3 y todas las impares se va a empezar igual. Con 3 revés. Y así vamos a ir formando nuestro punto falso inglés, que es tan hermoso. 1, 2, 3 revés. Pasamos la lana hacia atrás. Hacemos 1 derecho. Y continuamos con 3 revés. Toda la carrera. De acuerdo, como vas tejiendo, mira qué bonito se va formando. Se ve mejor nuestro punto. 3 revés, 1 derecho, 3 revés, 1 derecho, 3 revés, 1 derecho. Y así sigues hasta el final. Acuérdate que las carreras impares van a terminar siempre con 2 revés. 82 puntos, si lo tejemos con palito 10, con una lana número 5, como es esta, va a medir 34 pulgadas, ¿no? 34 pulgadas en centímetros son 87 centímetros. Aquí lo puedes ver, 87 centímetros o 34 pulgadas. Ahora, este es un punto que cede, ¿ve? Qué bonito cede, por eso que nos forma al poner. Una vez que tejemos el largo que necesitamos de la cadera o la cintura hasta la sisa, una vez que tejes es donde, a ver, acá yo he tejido 42 centímetros, lo puedes ver, 42 centímetros, que es lo mismo que 16 pulgadas y media. Ese es el largo que yo deseo, ¿ya? Una vez que se teje el largo que necesitas, es donde va a empezar la división. El chaleco, 20 puntos, dejo para mi delantero, estos 20 puntos, y aquí separo 42, que va a ser la espalda, y los otros 20 puntos para el siguiente delantero. Y es ahí donde se teje solo esta parte, estos 20 puntos. Miren cómo queda, una vez que ya se ha tejido por separado, los 20 puntos para el delantero, los 42 para la espalda, y los 20 puntos. 15 centímetros tenemos, de aquí, de la sisa donde se separó, hemos tejido de frente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bien fácil, bien práctico, para formar nuestro hombro, solamente vamos a coser la mitad del delantero, que serían 10 puntos. Cosemos 10 puntos con la espalda, y luego vamos a recoger los puntos para formar nuestro cuello. Después de coser los hombros, ¿ves? Ahí están cosidos los hombros. Lo que voy a hacer primero es el borde de la parte delantera, pretina, le llamo yo. Bueno, pretina también en la parte de abajo. Pero esta parte que lo voy a tejer en punto arroz, y para ello solamente hay que recoger puntos de la forma que sabes. Entonces, yo he recogido, mira, desde el inicio, todo, todo me voy recogiendo puntos sin estirar mi tejido, simplemente punto que encuentro, punto que lo levanto. Y es acá donde yo puedo aumentar la profundidad del cuello. Si quieres, lo hago cerrado, o si no, lo hago más amplio, ¿no? Entonces, eso es lo que acá voy a aprovechar, porque yo quiero diferenciar del chaleco anterior con un cuello más amplio, o más, que llame la atención arriba y no abajo en la cintura. Ahora, entonces, no voy a llegar a la esquina, voy a llegar solamente faltando unos puntos. Yo estoy en este momento levantando puntos. Para los que no saben, me preguntaron, ¿cómo levanto los puntos? Aquí están, aquí están, solamente es así, enrollar la lana, sacar con el palito, ¿ves? Y no voy a llegar a la esquina porque quiero un cuello alto, grande, amplio. También preguntaron en el video anterior del chaleco tejido a palitos, ¿cómo se hace el punto arroz? Aquí está. Se empieza con un revés. Volteas la lana hacia atrás y haces un derecho. El punto arroz es uno de los más sencillos. Regresas la lana y tejes un punto en revés. Otra vez la lana para atrás en derecho. Y eso es todo el chiste. Todos los puntos que tengas que hacer, el punto arroz es revés. El siguiente es derecho. Otra vez sigues tejiendo en revés, derecho y todo el borde. Terminada la carrera, derecho, revés, derecho, revés. La siguiente, si te das cuenta, la siguiente carrera donde hubo derecho, pone revés. Y donde estaba el revés, le pones derecho. Eso es toda la puntada que tenemos en el punto arroz. Acá hay seis carreras, ahí lo puedes ver bien. Después de, eh, donde está el derecho, ves, va un revés. Y donde tiene revés, pones un derecho. Nada más todos los puntos así. Después de seis carreras, mira cómo me creció mi puló, mi chalequito, pulóverno. Esto es abierto. Cómo ha crecido, ves, el ancho que tengo acá. Y mira también el escote que he podido arreglarlo. Está más descotado. Bien, esta es la parte derecha de nuestro chaleco y lo vamos a poner así para recoger los puntos. En esta esquina donde terminó el borde de nuestro cuello, vamos a sujetar la lana. A ver, acá la tengo. Si quieres le haces un nudo, pero en mi caso yo no necesito hacer un nudo porque este pedacito lo voy a ir perdiendo. Me ayudo de un gancho porque es lo mejor. Acá tengo. Y de cada punto, de cada gordito, vamos a sacar otro punto. Vamos a ir levantando. Y agarro ahí los dos velas, dos hebras para irla perdiendo. Jalo y pongo en el palito. Esa es la manera más fácil de levantar punto. Recogerlo con un gancho, puedo recogerlo con el mismo palito si quiero. Bueno, depende cuán práctica tengas o cómo te sale mejor o como quieras hacer. Pero la verdad, yo me ayudo siempre de un gancho. Porque de esa manera no estoy que sufro con el palito. Y si te das cuenta, esta es la parte delantera y no va a quedar huella. Todo el borde voy a recoger, por eso trabajo con el palito circular. Me va a alcanzar para recoger todos los puntos de aquí hasta llegar a esta parte. Y luego tejo en punto arroz. Terminé de recoger todos los puntos. Mira, de aquí que empecé, no he dejado ni uno suelto. De esa manera que la voz estaba haciendo. Y ahora, como te decía, vamos a hacer el punto arroz. Aquí está mi lana. Y aquí está el palío. Yo decido si empiezo con derecho o empiezo con revés. Me va a dar igual. Entonces, empiezo con el derecho. El siguiente revés, ¿no? Igualito que aquí. Vamos a hacer así. Derecho o revés, derecho o revés. Y la siguiente vuelta ya sabes que donde ves derecho, haces un revés. Y donde ves revés, vas a tejer el derecho. Y es así como vamos a tener nuestro cuello en este bello punto. Te recuerdo que el cuello no ha tenido ni un solo aumento. Es solamente recoger los puntos. Yo no considero necesario aumentarlo. Mira, solamente recoger puntos y tejer todo el borde se ha ido tejiendo. Otra cosa que preguntaron es el largo de la sisa. Es el que tú deseas. Más de 20 centímetros si quieres. Aquí demuestro avanzado a nuestro cuello. Mira, siguiendo todo el camino de mi palito circular. Estos pedacitos yo los voy a perder. Siguiendo las carreras que yo necesite, ya se está formando mi cuello. Pero yo lo quiero más largo. Ah, son 60 puntos los que he levantado del cuello, eh. Aquí los puedes ver. Estas son uniones de lanas que se va a perder. Y mira todo el borde. Ahí lo puedes ver. Yo sigo tejiendo 60 puntos. No sé cuántos te salgan a ti. Pero es para que lo tomes como referencia. Eso sí va a quedar. Ahora que terminamos de tejer el largo que queremos de nuestro cuello. En este, mira yo cuánto lo hice. Está súper largo, eh. Mi cuello mide. A ver, vamos a ver. De aquí hasta acá, desde donde empezamos. ¿Ves? Hasta aquí son 19 centímetros. O 8 pulgadas. Entonces llegó el momento de rematar. ¿Y cómo remato? Así, ¿ve? Necesito que salga esta puntada. Entonces va la lana para atrás. Y voy a tomar dos puntos. Y cierro. De los dos saco uno. Regreso al palito. Del lado izquierdo. Y de los dos saco uno. Y de los dos saco uno. Y así me va saliendo este acabado. Que es lo que quiero. De esa manera tan sencilla. No hay que jalar mucho la lana. Dejarla hacer nomás ahí tranquilamente. ¿Ves? Todo el borde. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado los pasos que te he dado para sacar un chaleco así tan hermoso. Acuérdate que tengo muchos videos, tutoriales para ti. No te olvides suscribirte, activar la campanita. Y claro, sígueme en mis redes sociales. Gracias por verme. Gracias por tus comentarios. Muchas bendiciones.